hola bienvenidos a Rolando Studios hoy día aprenderemos a realizar vídeos hechos en max con canal alfa además también de la misma manera aprenderemos a exportar vídeos con canal alfa en flash y en este caso para ser importados tanto en sony vegas 12 de 64 bits como también para after effects cs5 también de 64 bits y en este caso vamos a hacer en primer lugar una pequeña una pequeña animación acá vamos a colocar acá un texto chiquito nada más vamos a buscar un tipo de letra cooper black por acá debe estar cooper acá está cooper black y listo vamos a hacer esto centrado y lo que se que alcance a verse ya está y en este caso le vamos a dar un extrude un extrude para hacerlo más más grueso en este caso las ahí aumenta le vamos a aumentar el extrude de esa manera estamos aumentando el extrude y listo ahí bien vamos a animar esto vamos a hacer la composición no muy grande lo voy a hacer de este 4 de 70 fotogramas nada más pequeño nada más chiquito entonces vamos a dar la animación agregamos fotograma clave ahí agregamos fotograma clave acá vamos a exportar esto bien quiero que aparezca al centro me voy acá afectivo centrar desactivo nuevamente ya está entonces vamos a rotar esto aquí un poco vamos acá otro otro poco aquí y vamos por acá y vamos por acá y lo vamos a dejar en su mismo vista ya está entonces esa es una simple animación que estoy haciendo bien ya lo tengo vamos acá ahora vamos a render acá en render nuevamente le damos 0 hasta 70 nada más acá pueden ustedes configurar para hd y todas esas cosas no en este caso lo para hacer más rápido lo voy a hacer 800 x 600 acá vamos a guardar el archivo render opus salida vamos a mis documentos para tenerlo más rápido vamos a sacar vamos a colocar en vídeos y acá le vamos a poner demo 1 acá bien interesante después que coloco el nombre me voy acá a formatos y le doy mob ya ya quedamos le doy guardar y me debe aparecer esta ventana de ajuste de compresión aquí deben seleccionar el tipo png acá le damos fotogramas por defecto millones de colores si es que no está seleccionado millones de colores más óptimo y aceptamos ya está vista en este caso perspectiva muy bien renderizamos ahora bien de esta manera entonces podemos este trabajar algunas animaciones hechas acá en lo que es 3d studio max y de esa manera nosotros podemos este exportar estos vídeos con 3d studio o vídeos o animaciones con 3d a sony vegas o auster fed si que necesitamos para nuestra edición bien en este caso esperamos que renderice este vídeo que tiene como fondo negro que ese fondo negro se va a eliminar con el canal alfa que tiene la propiedad en este caso en sony vegas y que también mantienen en after effect entonces no va a haber ningún problema y lo podemos eliminar con facilidad bien una vez que esto culmina vamos a importarlo en sony vegas esperemos que acabe recuerden que la velocidad para que se realice depende mucho de su procesador gráfico y su procesador de procesos bien vamos a a sony vegas sony vegas está acá también sony vegas 2 en este caso un poquito más grande nuestro ahí está y vamos a importar en primer lugar una imagen vamos a importar una imagen que está acá listo y también vamos a importar nuestro vídeo nuestro vídeo lo puse en vídeos demo 1 abrimos bien de esa manera en este caso vamos a arrastrar le vamos a poner no ahí ya está y vamos a ajustar acá en primer lugar este fondo negro es de la imagen vamos a hacer más grande la imagen ya está en este caso el que ustedes están viendo ese fondo negro es de la animación en este caso de nuestro nuestro render de max entonces aquí está nuestro detalle que tenemos que sacar este fondo negro entonces para eso nos vamos a hacer el vídeo clic derecho propiedades y hacemos clic en medios y en medios vamos a encontrar en este caso donde dice canal alfa está ninguno hacemos clic ahí y le damos multiplicado previamente como pueden ver el color negro por defecto es el color de fondo perdón es color negro entonces le damos a aceptar y muy fácilmente se va a desaparecer el fondo negro y de esta manera tengo yo mi mi animación de 3 max aquí en sony vegas culminado como pueden ver ya ustedes lo renderizan en un formato hd y sale de buena muy buena calidad de la misma manera sucede también para para after effect en este caso por ejemplo para after effect vamos a agarrar nuestro vídeo ya tengo por acá ya otros vídeos en este caso ya hechos vamos a luego importan a la hora que ustedes hacen una nueva composición la composición aparece en pantalla negra aquí ustedes dice transparencia grid o si no no le dan transparente entonces ustedes van a jalar su vídeo lo van a colocar en su composición y de esta manera van a van a mostrarlo entonces acá simplemente lo quitan la transparencia la opacidad entonces para que quede transparente y de esta manera tengo mi vídeo en after effect de esa manera entonces podemos trabajar una animación hecha en max y lo puedo importar tanto en en sony vegas y como también lo puedo importar tanto en after effect bien ahora por otro lado siempre he tenido conflictos y problemas por ejemplo con los svf en sony vegas este anteriores he podido trabajar muy fácil pero a veces tengo problemas de configurar los svf acá en sony vegas no lo puedo importar entonces para eso no me hago problema lo que es es más fácil en este caso voy a hacer una pequeña animación acá por ejemplo vamos a hacer a ver listo y vamos a hacer una pequeña animación acá chiquita nada más por ejemplo como como puedo yo llevar este esta animación he hecho en flash a sony vegas entonces ya está a veces tengo conflicto con los svf ahora lo voy a hacer como mod bien guardamos esto vamos a guardar este este archivo fuente lo vamos a guardar acá en mis videos nuevamente video 1 lo guardo hago un control entre ya que pero este svf no voy a importar los svf voy a importar la película entonces vamos a archivo exportamos exportamos película de la misma manera me voy acá a videos acá video 1 lo dejo ahí extensión quit time mod recuerden me olvidaba decirle que también para que ustedes puedan renderizar como mod previamente deben tener instalado su quit time tanto para 3 studio max o para sony vegas necesariamente la máquina debe estar con quit time porque si no no van a poder hacer este tipo de render con archivos o extensiones mod ya que quede claro que deben estar instalado el quit time vamos a ver acá hacemos guardar y acá en guardar me van a salir nuevamente los ajustes de configuración y acá en este caso marcamos omitir color del escenario para que me pueda este en este caso eliminar el color alfa listo muy bien vamos a configuración hacemos ajuste nuevamente aquí png 24 millones de colores aceptar a ver en este caso para que sea igual que los otros casos vamos en primer lugar a colocarlo color negro ya está entonces archivo configuración de publicación perdón archivo exportar película video 1 quit time guardamos omitir color alfa ajustes verificamos png 24 millones de colores ya está aceptamos aceptamos y aceptamos y finalmente exportamos ya no se olviden que siempre deben tener instalado el quit time tanto para max como para sony vegas y hasta para que pueda reconocerme las extensiones si no no va a poder realizar estos tipos de videos con canal alfa bien ya estamos aceptamos vamos a sony vegas vamos a archivo importamos medios nos vamos a mi video acá está video 1 abrimos nuevamente me aparece en este caso con como pueden ver con el fondo negro vamos a poner la imagen para que para que se vea mucho mejor el ejemplo vamos acá imágenes perdón esto no es documentos acá está bien jalamos esto acá nuevamente estiramos esta imagen de acá para que aparezca completo y bien vamos acá nuevamente nuevamente está con el fondo negro nos vamos a propiedades vamos a medio vamos a canal alfa le damos previamente multiplicado y aceptamos entonces como pueden ver de esta manera también ya he quitado ya no vamos a tener problemas con el svw que no lo soporta y tanta cosa entonces es mejor tener instalado nuestra máquina circuitai para poder trabajar en este caso con estos tipos de ejemplos ya que puede ser por ejemplo acá le vamos a colocar también el de el que hemos hecho anteriormente el videíto este de 3ds Max vamos a sacarlo por acá ¿no? la quitamos también para que se vea todo el ejemplo aquí en uno solo como pueden ver entonces como pueden ver en Sony Vegas tengo acá una animación flash una animación 3ds Max Sony Vegas de la misma manera también lo puedo mostrar aquí en After Effects sin ningún problema bien para que quede claro deben tener instalado el quit time para que pueda realizar los renderes con extensiones mod y que soporte transparencia o canal alfa bien por el momento lo vamos a dejar ahí eso es todo más adelante haré más casos en este caso tipo de formatos para videos y todo lo demás muchas gracias muchas gracias muchas gracias